Esta gente a qué se va a dedicar, a qué nos vamos a dedicar, a qué robar, a qué nos vamos a dedicar, somos gente que no pacifica, y no venimos a ofender a nadie, sí, se está ofendiendo, se le está presionando al gobierno, ¿por qué? Porque él ya son tres, cuatro veces y no nos hace caso, ahora sale en la mañana a su mañanero, ya nomás le da risa, nomás se mofea con la nación, entonces no, la nación es la que manda, no unos cuantos allá, porque la necesidad está acá afuera, no hay arriba. Trabajadores de la Comisión Nacional de Industriales de Metales y Recicladores cerraron diferentes tramos carreteros del país en contra de la implementación de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, la cual fue propuesta por el Partido Verde Ecologista de la Edomex. Los miembros de la Comisión manifestaron que necesitan trabajo y que este partido busca dar el control del aprovechamiento de la basura al Estado, ayuntamientos o a particulares. Las autopistas afectadas fueron la México-Puebla en la caseta de cobro de San Marcos de la colonia Los Reyes Acaquilpan, a la altura del kilómetro 33 más 200. Asimismo, la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 90. En el kilómetro 142 de la carretera Puebla-Córdoba, en la caseta de peaje 26 de Amozoc, se realizó el cierre de la circulación. En la México-Cuernavaca, el bloqueo se registró en ambos sentidos de la caseta de cuota de Tres Marías. Y en Hidalgo, se cerró el kilómetro 62 más 500 de la carretera México-Pachuca, en el tramo de Tizayuca-Pachuca, en ambos sentidos. Reporto para Canal 6, Cecilia González.